¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de Nioh 2. Espero que este video te encuentre con muy buena salud, te entretenga y te guste. Si tienes alguna pregunta o petición, por favor házmela en los comentarios y como siempre un like y que te suscribas se te agradece de gran manera. Bien, vamos a utilizar también todos los mechones que... Oh, tengo varios. Ah, tengo un montón de mechones también de mago. Bien, ok, vamos a hacer una submisión, se llama El Arma Perdida. Dice, escucha, Lord Nobudaga me confió algunas tropas y pronto partiré como parte de la campaña para subyugar a los países de la región Hokuriku. En preparación para la batalla, pedí las mejores armas de Sakai. Pero parece que alguien la robó mientras venían para acá. No quisiera pedir tu ayuda, pero creo que eres la persona adecuada para recuperar estas armas valiosas. Y nos van a dar, o que sabe, nos va a dar una armadura nueva. Nunca he visto ese sistema experto de la táctica. Vamos a ver qué tal está. Maestrosidad de su sala principal elevada. Vámonos, pues. Oh, y me puse la armadura... Le cambié el look a la armadura de gobernador. Es toda dorada. Casi toda dorada. Está como un poquito maltratada, pero... Pero está suave. ¿Qué le hacemos que no me la hacen, nuevecita? Me gustaría tanto que me dieran el... Que le cambiaran el look cuando uno la hace en el herrero que se vea nueva, nítida. Uy, ya casi... Uy, ya casi llegamos a subirle el nivel. Quiero ver cómo es que... ¿Cómo es que le hago para...? No, esto no es dentro de eso. ¿Cómo le haré para hacer esa... Esa habilidad... ¿Mientras esquivas? Posición media o bajas solamente, ok. Mientras esquivo un ataque, ok. Vamos a probarla. ¡Uh, ahí está! ¡Qué suave! ¡Hijo de tu madre me dio! Ah, ¿sabes qué? Pues tú también te jodiste. Tú también. ¡Ah! ¡Uy, ahí, 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 ahí! ¡Oh, me ha matado! ¡Ya valí! ¡Uh! Me hizo... La verdad me hizo preocuparme este cuate. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Oyen eso? ¿Se escuchaba algo? ¿Será que era él el que estaba haciendo ese ruido? ¡Oh! ¡Ahí es el final! Aquí era todo mundo Yoke, me recuerdo ¡No se murió! ¡Oh! ¿Y no se murió? ¡Vamos a explorar todo lo de abajo! ¡Vamos así explorando todo lo de abajo! Cuidado de regreso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijo de tu madre! Casi valí Todo por culpa de este gandalla ¿Dónde estás? Para que se te quite ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿qué hizo? No, no era el mero mero jefe Oh, qué buena onda, ya me había preocupado Qué trompeada les doy a estos pobres cohetes Oh, aquí escucho algo Oh, el santuario está allá, ok, eso es Oh, el santuario está allá, ok, eso es Ya es el último, vamos a darle neves Es demasiado cabrón Las tumbas son demasiado cabrones Pero cómo es que si a veces necesito otras armas, verdad Que hagan más daño Ay, perro bocón Hijo de tu madre, me va a matar No, 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 no No, 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 no Oh, se me olvida No entiendo Yo sigo presionando X en vez de triángulo Otra vez lo volvió a hacer Ahí está Oh, que ahora sí me salió Antes esta se abría para llegar al altar Ya me recordé bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué trompeada les di a todos Ay, ratagacha ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo pensé que iba a ser el ataque que da vuelta y vuelta y vuelta Ese ataque de repente se me complica Ahora solo tengo que desbloquear habilidades para las tonfas Con las que pueda cambiar de una pose a otra Como de baja a alta Y mientras tanto haga un combo Así como ahorita no hice nada Uh, está enfadosito Ay, pobrecito En Nioh 1 Este se volvía de los grandotes Aquellos Fuertes Hijo de tu madre Hijo de tu madre No lo vi No lo vi Qué vole, ¿pedimos ayuda? Vémosle pues Val Rock Ahí está un gatito Oh, su jefe está para allá Ah, ok ¿Qué tenemos acá? Ah Estos son los que se levantan y hacen el ataque ¿O no? ¡No! ¿Qué? Y ahora sí lo hizo, ¿no? La otra vez no lo hizo, pero ahora sí Quítate, quítate, quítate Vámonos, gatito Échanos la mano Primero voy a hacer esto Ay, una mujer enfadosa Dale gatito, dale Dale gatito, dale Dale gatito Uy, ay, ay, ay Dale gatito Bien gatito, bien Oh, aquí está otro altar Bueno, eso aquí estamos Pero algo que Algo no se me grabó Y ahorita vine con este Con el que hice summon Y abrí acá Aparte de eso Maté a los que estaban acá Hay dos Hay una araña Hay uno con una lanza Y vine para acá Y aquel se me adelantó Se fue para ahí Y salió una arañota grandota ahí Y nos mató Porque se nos juntaron De pasear las arañas Ahorita ya maté a la mayoría de arañas Bueno, todas Ya se nos Había una colgando ahí Ya la maté Eso nos queda Esa otra Hay enemigo ahí Ah, no, no Es un gato Es un gato Vamos a que nos ayude el gatito Ayúdame gatito Es una araña grandotota Como este gatito Que no le da miedo Vamos a me echar para atrás Duro con el gatito Duro con el Dale gatito Dale Agarradlo gatito Eh, ya me volé Ya me mató Dale gatito Dale gatito Eso gatito Uh, lo logramos Lo logramos Bien hecho Bien hecho Bien hecho gatito Ahora nos toca el jefe Ahí arriba Vamos a ver Se ve como que es una mujer Cantando Eso Eso no hay nada más Que lo asuste a uno Que una mujer cantando Oh, aquí hay alguien Le vamos a pedir ayuda Y con Guja Qué buena onda Te parece a Mumbio Vente Ay, ay, ay No, no Entramos No me he dado cuenta Que estás somewhere ahí Oh, niña Uy, voy a morirme Otro Ya valió Uh, buen tiro Ay, pero dale Yo no entiendo Cómo hago esos ataques Si no me doy Tenga Uh Yeah Bien hecho Mumbio Dos Lo siento mucho Muy Algo Un combo Que me acabo de Hay un movimiento Que tenía ratos Ah Que me salía Pero nunca le he puesto atención A cómo es que me salía Es Después de triángulo Se presiona cuadro Vean esto Triángulo Triángulo Cuadro Ese Y luego Boom Me gusta Triángulo A ver ¿Puedo hacer No, qué raro Que no cambie De Oh Me gusta más En este Vean Como que Como que combina Con los otros ataques Olé ¿Puedo dar Paraludas? Me fascina Me fascinan Los movimientos De las tonfas Casi se me pasa Este Uh Vamos a ver La armadura nueva Que nos van a dar No la he visto Bien dice ¿Qué? ¿Fueron los Saika? Y pensar Que se harían Pasar por bandidos Para meterse En nuestro camino ¿Sabes Que son Escas ¿Qué? Capaces de ello En fin Toma esta arma Descuida Es lo menos Que puedo darte Por tantos problemas Bien No la he visto No la he visto No la he visto